Bueno, ahora sí estamos de vuelta con el chef Ricardo Resendiz. Vamos a preparar un tiradito con un pez del área del Hotel Gamboa. Y el chef ahora nos va a indicar qué ingredientes vamos a utilizar y cómo lo vamos a preparar. Recuerden en casa tomar los tips que el chef va a dar, que esa es la diferencia entre seguir una receta y aprender de los profesionales. Al igual que yo, voy a aprender para después hacerlo en la cocina de aquí para todos ustedes en casa. Ricardo, ilústranos, pues. Bueno, la intención del tiradito es la parte de Gamboa. Es un platillo representando a la parte de Gamboa que tenemos en el hotel ahí. Y la intención es que el pescado es un sargento, es el pescado del área. Vamos a pasarlo para que los televidentes lo vean. Si quieres, lo cortamos acá. Estamos quitándole la protección. Y lo vamos a presentar ya adelante. Vamos a ponerlo en la mesa de enfrente para que lo vean allá. Ya, podemos ir quitándole acá. Aquí tenemos parte de los ingredientes que vamos a trabajar ahorita. Miren esos filetes. Qué hermoso pez. ¿Ven? Sargento. Ustedes que ven a todas las personas pescando así en la orilla de la carretera. Claro. Están sacando ese pescado. Así que si quieren un día de estarlo, se acercan y paran y le preguntan si tienen uno. Se lo compran y se lo llevan a la casa. ¿Cierto, Che? Claro, así es. La intención es que nosotros ahí en el hotel manejamos lo que es el pescado, que es el sargento que es de la región. Y tenemos los ingredientes locales también que son cultivados en el hotel. Ah, cultivan esto en el hotel. Así es. Oye, ¿qué más quieren? Pueden ir a probar cosas realmente cultivadas en casa. Increíble. Exacto. ¿Qué tenemos aquí para acompañar ese hermoso pescado? Para acompañar el pescado tenemos lo que es cilantro, tenemos tomate cherry, que lo estamos cultivando también en casa, tenemos el ajichombo, tenemos supremas de limón, y tenemos plátano verde y una infusión de zapallo. Ok, infusión de zapallo que ustedes hacen en el hotel, ¿verdad? En el hotel, en el hotel se cosecha el zapallo. Eso viene desde la tierra, ¿no? Desde la tierra que tenemos nosotros ahí cultivando. Se sacamos el zapallo, le damos una maduración de una semana, de ahí lo emulsionamos con mantequilla, un poquito de azúcar, y es lo que da el contraste al sargento. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Qué proceso que picamos? Veo también que tenemos plátanos para acompañar. ¿El limón que tú recomiendas usar? El limón que nosotros estamos utilizando es el de casa. Ok. Es el de casa, tal cual, no tenemos que salir al mercado a comprar, no tenemos tal cual el nombre, pero bueno. Sí, este parece limón persa, es bien bonito, grande, aromático bastante, pero bueno, si no consiguen de este tipo de limón, podrían usar otro limón y ajustar la acidez en función a lo que le gusta a uno, ¿verdad? Claro. Ah, perfecto. ¿El plátano lo vas a usar en qué forma? Veo que lo tienes aquí rebanado. ¿El plátano? El plátano lo que hicimos es cortarla, ya sea con un rallador. Ah, bien finito. Bien fino, que nos quede de esta forma. Ah, ok. Este, lo que hacemos es esto. Y se fríe. Y se fríe, ¿no? Le quitamos el exceso de agua con un papel y lo secamos. Y nos queda así. Ah, para decorar. Exacto. Ah, miren qué bonito eso. Si nosotros vamos al mercado o encontramos, pedimos un ceviche o un tiradito, nos los dan aparte el chip. El platanito. El platanito. Entonces aquí la intención es que vaya adentro como un... Ah, entiendo, como una canastita. Exacto. Excelente, Ricardo. ¿Vieron los trucos del chef para hacer una presentación y elevar el nivel de su preparación? No importa si es en casa. Después que regresemos, vamos a ir con Giovanna Michel que tiene un tema muy interesante y de vuelta continuamos con más de nuestra receta. Adelante, Giovanna. Chef, cuéntame. Vamos a continuar con nuestro tiradito. Me gustaría hablar del pescado, de cómo se corta, de cómo manipularlo en casa cuando ya conseguimos este tipo de pescado y de cualquier otro. Ok, claro. La parte del pescado, ¿es importante la temperatura? Miren eso. La temperatura es ideal para el pescado, siempre sobre hielo o en la nevera. En la nevera, o en el cooler, lo podemos guardar. Ajá, ok. Y si este pescado, la parte del corte y todo eso, empezamos a quitar las rodillas donde no te da la espina, nos queda la parte del centro. ¡Wow! Entonces, este pescado tal cual, para darle el sabor y aprovechar sus ingredientes, ahora sí, sus propiedades del pescado, entonces dejamos esta parte así y empezamos a cortar. ¿Ven? Miren los cortes. Miren. Como pequeñas hojas. Exacto. Ya una vez que le damos el corte al pescado, solito nos va a dar la forma. La forma en la que debe ser cortado. Exacto. Esto es preparación, hirviendo la estructura de lo que damos y conociendo el ingrediente, él solito te va indicando cómo manipularlo. Mira. Claro. ¿Ves? Aquí sí es importante que el pescado no lleve una cocción tal con agua o así es que ponemos a hervir el pescado. El pescado, sí. No, aquí lo que hacemos es, vamos a hacer un reposo con el mismo, con el limón, con el limón real que tenemos. Para que los ácidos hagan su parte. Exacto. ¿Ven? Lo importante aquí es conocer la procedencia de su pescado, que su proveedor de pescados y marisco sea una persona que usted sepa que manipula estos productos del mar con responsabilidad y con higiene, ¿verdad? Claro. Aquí los ingredientes obviamente son los que utilizamos en el hotel y tal cual los ingredientes que tenemos, el tomate, el chile, aquí son totalmente diferentes porque contamos con el cilantro, pero buscamos la parte del tallo. Ah, entienden. Lo más tiene. Claro, lo que está más abajo. Entonces, ¿qué hace? Que le dé el sabor más intenso. Ah, mire usted, un truco, un truco para eso es buscar las ramitas de abajo del tallo. Claro, usted siembra su perejil en casa y cultiva de abajo, ¿no? Claro. Interesante tip ese del perejil, las ramitas de abajo, las más tiernas. Ok, esto, ajá, vamos a dejar, miren el limón, cómo lo corta el chef para lograr extraerle mayor cantidad de jugo. Exacto, y no tener pérdida de lo que es la... Porque usualmente acostumbramos a cortarlo a la mitad y ahí estar con un tenedor y sacándole. Mira. Miren, todo el jugo salió. ¿Ven? Los trucos, como siempre les digo, los trucos. Para este platillo, con esta porción, yo creo que lo recomendable sería un limón. Un limón. Para que tenga una buena marinación y un buen cocimiento con el mismo limón. ¿Qué tiempo aproximado, chef, podemos dejar esa marinación antes de presentar o de seguir con la receta? Mira, mayormente ahí ya depende el cliente. Si nos damos cuenta, lo podemos usar a 5 o a 10 minutos, de ahí dependiendo la cocción. Ahorita, incluso como tal cual está ahora sí, y ya le ponemos todos los ingredientes, lo podemos comer. Ah, ok. Esa elección del cliente. Es decir, uno ve el gusto, qué tanto está acostumbrado el cliente a comer pescado súper fresco. Pero 5 minutos, yo, me parece que es lo óptimo. Es lo óptimo, los 5 minutos. 5 minutos usted ya puede presentar el plato en mesa y disfrutar de él. Bueno, mientras esto se marina, ¿qué les parece producción? ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de la cocina de ají. Bueno, yo tengo mi ají picante también del lado de acá, miren. Esto es lo que le da sabor a nuestra receta, chicas. Espero pasen por acá a probarla, que el chef nos ha preparado esta deliciosa receta. Chef, ¿cómo terminamos o qué es el siguiente paso para darle sabor, aún más sabor a esta preparación? Ok, pues como hablábamos, teníamos ya marinado, ya la marinación ya nos pasaron los 5 minutos. Tenemos lo que es el ají licuado con aceite de oliva y nos da un tono de esta forma. Entonces ese va a ser el acompañamiento. Ahí la porción es ya dependiendo al comensal, como él lo quiera. Que tan intenso lo quiso. El tomate, el tomate chérrez para darle la frescura. Claro. Y ir a ese nivel de acidez, dulzor, del tomate natural que lo tiene. Exacto. Y el color que ayuda mucho a la presentación, ¿verdad? Claro. Y tenemos la cebolla morada típica de la región, igual sembrada ahí. Entonces tenemos también la suprema de limón. Y ese solamente lo cortamos por las guías del mismo limón. Exacto. Se pela y se le saca esos angulitos. Es correcto. Oiga chicas, oye, bienvenida. Adelante, mire, le presento al chef Ricardo del Gamboa Rizora. ¿Está por el Gamboa? Sí, buenísimo. Los monitos, toda la naturaleza por allá. Esta preparación se hace con todos los productos de la finca o del terreno. Te pongas nervioso. Solo somos tres. Lo que pasa es que acabo de probar el ají sombo y entonces me picó un poquito la boca. Pero esto es todo fresco, cultivado en el área y es un tiradito. ¿Han probado tiraditos? Ay, riquísima. Riquísima. Y esta es la hora de hambre, la media mañana. La hora de hambre, la merienda. Y hasta ahora es perfecto. El chef nos está indicando cómo decorar este plato después de los cinco minutos de haber sido marinado en limón fresco. ¿Verdad, chef? Claro. Aquí el plato, la intención es que a veces utilizamos la sal, a veces no, ya dependiendo del cliente. Ok. Entonces vamos a poner un poquito de sal. Ese es tal cual. La marinación la dejamos tal cual como está ahora. Y pimienta, que es la pimienta molida, pimienta negra. Pimienta negra molida. Claro. Y ahora viene la rambulería. Exacto. Atención. Claro. Atención que hay que tener todas las herramientas en casa. Sí, 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 sí. Todas las herramientas. Espero que el pinchito ese no lo relacione con el dentista, relácionelo también con la cocina. No, para nada. Este es diferente. Este da placer porque es cocina para cocinar. Por supuesto. Que me hace agua en la boca. Ok. ¿Ven? ¿Y eso que le pusiste qué es? Eso es limón. ¿Esto qué es? Limoncito. Eso es limón. Esa es suprema. Pero se le saca solo la parte pulposa. ¿Ven? Y están los brotes de perejil, pero de la parte inferior de la planta. Los más nuevos, digamos. Los brotes nuevos. Viernos. Delicia. Y plátano, como habíamos dicho anteriormente, rebanado ligerito y frito para formar la canastita. Y esto es el zapallo. El zapallo. Un puré de zapallo. Un puré de zapallo, azúcar y mantequilla. Wow. Eso sí me gusta. ¿Qué les parece, chicas? Me encanta. Podríamos hacer un calendario de comida y modelos, ¿no? Pero por supuesto. Ya cerramos. Todas las chicas, aunque no lo creas, comen demasiado. Sí, comen mucho. El presupuesto. Porque yo tengo la idea de que no. El presupuesto del calendario a Chinomodels, en vez de haber sido en estética, maquillaje, era en comida. Salió más cara la comida que la comida, el zap, el rollo y todo. Exacto. Bueno, para el próximo calendario yo puedo ir a cocinar. Con gusto. Con mucha amabilidad. Un chef personal. Y Ricardo me acompaña así, ¿no? Claro, claro. A eso, pues la hacemos en el gambol. Claro que sí, delicioso. Muero por probar. Todo el plato ya ha terminado. Bueno, el plato ya ha terminado. Miren qué belleza. Imagínense que ustedes puedan probar algo así en casa o hacerlo para sus amistades, ¿no? Es sencillo, práctico. Lo único que tenemos que contemplar es el frescor de nuestros ingredientes y los tips que nos dio Ricardo para que esto no solo se vea así, sino que sepa delicioso, picante como la cocina de aquí y como las modelos de Bachino Model, ¿verdad? Gracias, así es. Sí, Carlos, unas palabritas para nuestros televidentes en cocina. Los esperamos este viernes 22 en Panorama para nuestra fiesta y, por supuesto, a degustar tremendo plato. Gracias, chicos. Bueno, Ricardo, un placer haber cocinado contigo. Vamos a pasar por Gamboa, te lo prometo, a degustar todas estas cosas y los cocteles. Ahora nos vamos a un corte comercial y de vuelta más de la cocina picante, la cocina de ají.